está pasando mi gente linda de todo el mundo gracias por estar aquí con nosotros hoy vamos a estar analizando este cartel para mañana sábado 16 y este ya usted sabe que se conoce como el cuadrito económico que usted no debe jugar énfasis en no ok así que gracias por siempre apoyarnos recuerda dejarnos tu comentario tu like yo realmente siempre trato de sacar el tiempo como siempre les he dicho para poder contestar porque usted saca el tiempo para escribir yo tengo que tener la decencia de sacar el tiempo para para contestar así que gracias por el apoyo siempre no olvide dejar su like en el programa y su comentario lo inversito y eso no lo jugamos también usted recuerde que yo tengo mala memoria y se me olvida las veces que pierdo solamente las que ganó no las olvido pero a veces que pierdo sí por eso vacilando así que vamos a estar analizando este cartel del sábado 16 así que si el pulpo no se fue hoy viernes sabe que tengo que grabarlo antes de que se acaben la carrera pues el pulpo te está en camino a dos millones si es que no se fue hoy viernes está bien así que vamos a darle rápido a esto de nuevo gracias por estar ahí oye hoy grabamos también el programa del domingo manolito fernández papá manolito fernández nuestro invitado quedó de show regalamos cuadros hablamos un poquito con manolito quedó espectacular acuérdate que se sale los domingos en el facebook en el facebook que a las 9 y 30 de la mañana de domingo acuérdate conectarte siempre siempre agradecido por el apoyo vamos a arrancar con esto rapidito segunda carrera súper interesante distancia de 1600 para hembras importadas de cuatro años en adelante la número 1 cat y rusia que debutó ganando en puerto rico para mi pana scarface sabe que estos son los datos que ya ha ganado hasta 1400 metros que fue la que ganó en puerto rico pero yo a eso no había ganado esa distancia y estaba a ser tan solo en su vida tan solo su segunda salida en la distancia larga para el número 1 cat y rusia la larga como tal lo que pasa que son dos curvas aquí en puerto rico te lo digo porque ver a los hijos de morning's usualmente pues no son muy diéstor en eso usualmente a dos curvas pero eso es puede pasar por esa razón no la voy a poner al número 1 cat y rusia pero pero tiene chance porque debutó ganando aquí en puerto rico este grupito un poquitito mejor porque son ganadoras el 2 o sea no es condicionada la que ya ganó por ocho mil fue condicionada a no ganador de una en seis meses esta no es condicionada en el caso del 2 momenta cat ya tiene ocho victorias en total tres han sido en puerto rico las últimas tres las primeras cinco fueron a distancia larga eso que ella fue en buena millera se lo traigo para que usted sepa que aunque no ha ganado en puerto rico en la distancia larga lo ha hecho bien en ese tiro la número 2 momenta cat por lo menos lo ha hecho bien en el pasado ha ganado las primeras cinco fueron en la distancia larga el 3 no oscila usted la conoce ella tiene 11 victorias acá en la isla del encanto las últimas 12 de subidas son tres en total han sido en la distancia larga así que el tiro no debe ser absolutamente ningún problema para el número 3 no oscila puede ser y aquí es que se pone tricky la situación porque es no oscila rápida momento acá también corre cerca del paso cat y rusia como te dije en la primera vez o la segunda vez perdón que corre la distancia larga o sea que pudiera haber un poquito de presión en la delantera no sé aunque no oscila la puede quedarse un poquito cerca del paso yo la tengo por ejemplo le ve le me gusta mucho como lo hace así que buen jinete yo tengo el 3 no si la tengo al 4 espiaret esta combinación de sammy garcía con javier santiago ha sido bastante efectiva claro el caballo entrenado como sammy garcía que ha sido bien efectivo pues las combinaciones todas van a ser buenas pero en el caso del 4 espiaret ella tiene 16 salidas en total 14 o sea 16 victorias en total caso 14 han sido en la distancia larga ganado cinco veces aquí en puerto rico esas cinco veces cuatro han sido con el estelar que repite con ella para esa tarde la otra que ganó aquí en puerto rico fue con irat ortiz así que tengo el 4 espiaret el 5 lisel tiene dos victorias en puerto rico ya de sus cuatro carreras que ha ganado tres han sido en la distancia larga y ésta pudiera aprovecharse si hay una de una lucha en la delantera el número 5 lisel yo estoy apostando a que eso no va a pasar yo tengo el 3 no si la y el 4 espiaret en una carrera que está bien interesante y la segunda está bien buena en la tercera que va a ser a distancia de 1300 ahí pusimos el 3 y el 4 años no si la espiaret en la tercera distancia de 1300 metros aquí voy a hacer referencia a la revista porque nosotros no tenemos los trabajos yo de entrada tenía el 4 guardar y el 5 hay central tenía exacto entrada a la porque son las que conozco y central le ponen la six guardaré terminó bastante bien en la más reciente ganándose entre otras hay central pero entonces luego vi los trabajos de la número uno saltina oye me y esto y esto es real si saltina se queda en la carrera esto debe ser una de las pocas veces que usted lo va a ver porque el aquí no esté igual no le gusta salir el número uno y los ha retirado así eso lo hemos hablado anteriormente así que veo eso veo que trabajo bastante bien me parece que el primero de julio fue una carrera de de los aprendices hizo 112 excelente pero es un buen trabajo se ha trabajado y el punto que trabaja bien juan carlos días el aquino saliendo del 1 estuve a punto de jugarla sola pero ya había marcado a 4 y 5 y no me quería salir de eso sé que tengo 14 o 5 en la en la en la tercera es realmente el resto pues y milión perdió en la más reciente contra global monopolio es un desastre pero pudiera ser la distancia ahora está regresando a una distancia corta el 3 brinde y llevado pito de distancias largas o sea que aquí el tiro también haga la diferencia y la otra que nos pusimos fue misano y es el número 6 que realmente pues debe debe ser un buen trabajo y en la penúltima como que se descarriló un poquito aún hacía cinco cuerpitos nada más que dos cuerpos detrás de ahí central realmente el número 6 también tiene chance la más reciente no es mala llegó cerquita de guarare a homero que a guarare le llegó como a tres cuerpos a dos cuerpos tres cuerpos eso tiene chance el número 6 misano y si yo tengo el 1 el 4 y el 5 de seré vamos rapidito realmente vamos rapidito gracias siempre vale por estar ahí recuerda que este próximo domingo 9 30 de la mañana otra cosa bien importante que me dio mi pan anal y y decirlo rapidito por acá siempre le agradecemos el apoyo mira el de los miércoles en naldis hay miércoles de alita los miércoles ahí en nal y van a estar a 50 centavitas nada más oye nada más que medio trapo de peso las alitas ayer nal y sports van son los miércoles ok los miércoles así que vean al dis disfrutar de las carreras de simulcast tenemos juegos de grandes ligas también wma y todos los que estén dando por allá mismo comienza el fútbol también lo van a lo va a poder ver ahí así que las alitas a solamente medio pesito los miércoles ya en naldis sports bar eso es en la top 25 ahí en caos en la avenida bayroa frente a windy espectacular altamente recomendado la agencia 225 de mi pana naldi hay naldis sports bar la mejor quesadilla también la puedes conseguir esos días llegamos para la cuarta rápidamente va a ser a 1200 metros portados de cuatro años en adelante el número uno first degree tiene tres victorias en puerto rico este establo del jabón antonio y su licua bien efectivo para ponerle un ojito el dos don't make it easy es un caballo que le encanta la pelea está subiendo ahora este reclamo de 14 mil pero realmente él ha estado corriendo con este grupo pues le vamos a añadir que lo montaba en calo claro lo tenía edwin ramos que creo que no ha perdido hasta ahora lo montaba las conexiones siguen siendo buenas por el hecho de que sea juan carlos con sammy garcía caballo como éste pues es indescartable el número 3 dundon tiene dos victorias una 1200 una 1100 en world roger estamos que eso lo hemos presentado aquí parece que en oklahoma parece que queda este hipódromo el 4 stifeli un caballo bien consistente también ya en la más reciente se perdió contra don't make it easy en la penúltima se perdió contra first degree que son otros caballos aquí básicamente lógicos el 5 fridonia el ganó tres consecutivamente en puerto rico después de eso no ha podido ganar en la penúltima arrancó un poquito frío si tengo que dejarles saber que en la más reciente en que llega 14 cuerpos detrás de laser loop un grupo muy flojo o sea comparativamente el yo si noté como que para el callo se cansó y lo dejaron tranquilito como a veces le comentamos de javier santiago que los deja no le saca no no lo esfuerza tanto si están derrotados pero yo creo que ese fue el caso de fridonia que puedo haber llegado más cerca es el punto yo estaba entre el número 1 first degree el número 2 don't make it easy y le confieso que yo siempre yo he sido bastante claro con eso transparente con eso yo lo puse cogiendo por guancar los días si me caigo pues me caí no se la primera vez cuarto barato anyway para la quinta la quinta va a ser a mayden para medir después donde reclamó de 8 mil distancia larga el número 1 magic victory lo que decirle realmente que las dos carreras que tiene para rafa robena son buenas sabe en la penúltima llegó a cuatro cuerpos nada más y en la más reciente a cinco cuerpos ahora según yo pude notar esta llegó y va tirando hacia afuera en esa recta final no serás no sé si era que benji venía como toreando lo que sea pero si venía tirando hacia afuera a cinco cuerpitos nada más yo creo y como te digo tiene dos salidas para rafa robena y las dos son buenas no me sorprendería que ganara el número uno magic victory el dos son chain bar perdí en la más reciente ya una lleva ya de cuatro años no me encanta magurli tampoco me encanta stardust rain tampoco me gusta cuáles y me gustan bueno el cinco presentadoras tengo por aquí en activa contra importada tengo por aquí el latito que los últimos 26 está va a ser la según mis números 26 va a ser ganado a los importados que fueron ahora rápido fueron gata brava el primero de enero de las importadas y señor rafi f el 29 de enero y ahí en adelante no han podido ganar los nativos contra los importados en 20 y pico te voy a decir rapidito no salirme del tiro aquí en 20 y 20 salida yo creo que tiene un chance brutal está número 5 presentadora yo la tengo y la número 7 juanita r bueno pues edulmica rondo bancar los días hace falta decir algo más trabaja bastante bien y este grupo es bien flojo bien flojo así que tengo el 5 y el 8 perdón el 5 y el 7 5 y 7 5 y 7 la sexta a buena esta carrera a buena la sexta para nativas de dos años y aquí pues yo sé que el tiempo es lo de menos y eso pero aquí las que han corrido corrieron el mismo día no en la misma carrera todas pero si el mismo día que fue el 19 de junio tienes por ejemplo a siriamarí aroma de café mi lealtad y criollita que corrieron contra wind machine que hizo 1 1 30 que no es malo entonces tienes a sigma alfa el 3 auténtica el 4 que corrieron contra desarrolladora que hizo 59 2 yo sé que sigma alfa llegó lejos a 8 cuerpos de 38 cuerpos y medio pero fue desarrolladora que son 59 2 y qué hasta ahora la más que corre ahora eso yo le añado esta cuestión que fue lo que me dio la puede enseñar el cuadro y tipo yo lo borré que había puesto el 8 criollita con otra con otra potranca pero labor de crédito y puse y puse en hallar a la número uno porque javier santiago se bajó pienso yo de la número 3 del técnico y obviamente yo no lo con nadie estoy especulando para mí a mí para josé al lópez estoy diciendo disparate pero yo lo voy a interpretar de esa forma sigma alba de sigma alfa debutó muy bien y javier se bajó se montó en mayara que trabaja súper bien porque le digo que estamos haciendo referencia que la revista ética el comandante trabaja muy bien una hija de charming time pero esta potranca la habían retirado por algo hace poquito anyway trabaja bien me gusta como trabaja puso el número uno en ayara el dos y de amarilla 13 cuerpos pues tendría que mejorar sigma alfa como te dije a 8 cuerpos de desarrolladora no lo hizo mal estuvo cerca se cansó un poquito al final el 4 auténtica que es la otra que voy a poner estuvo cerca del paso al final fue la mejor del resto y entre ese resto pues está incluido sigma alfa aroma de café no lo hizo mal estuvo cerquita del paso por dentro en su debut pierde contra wing machine mi lealtad estuvo presionando tempranito se cansó al final llegó a 6 y criollita que recuerdo mi pana michael martínez el príncipe golo que habló de que es una lleva que viene de menos a más a diferencia de su hermano completo criollito que es un caballo velocista súper rápido así que ésta pudiera venir rematando yo creo que mil metros quizá no le vaya a dar el tiempo para alcanzar a las que yo soy yo soy yo estoy esperando porque estoy jugando el número uno en ayara y el número de cuatro auténtica y este cuadrito sale en la fría olera de seis pesitos nada más súper barato papá porque está el cuadrito económico que usted no debe jugar así que vamos para la séptima cerrando gracias por haber estado en este vídeo para estar apoyándonos siempre súper agradecido de like a tu comentario va a tu inversito lo que sea vamos encima la séptima distancia larga reclamo de 20.000 y eso yo creo que es importante la distancia la distancia aquí la favorita debe ser la número 2 atrás ticlor y yo estuve tentadísimo venta te lo voy a decir es la realidad no le estoy mintiendo estuve súper tentado a jugar el 6 regina isabel sola por la distancia por la distancia pero después tú sabes caí en mi sentido y digo bueno la realidad es que estaríamos inventando porque aquí la mejor llegó de la carrera por lo menos la más consistente la porque mejor quizá una palabra grande la más consistente es el 2 atrás ticlori pero yo recuerdo que regina isabel en la más reciente le da la vuelta a dos ejemplares se quedó bastante atrás y cerró bastante fuerte terminó con fuerza búscalo ahí en youtube en esta carrera en la que inolvidable estrella de vela en presentadora sé que yo creo que la distancia le puede favorecer a ella le puede favorecer a recomendada también el número 8 a luma pues de mi pana yo y ramírez para que yo he visto a luma en persona y probablemente pensé lo mismo que usted piensa cada vez que me ve a mí pequeñita como que no sé si vaya a soportar la distancia no sé claro ya está corriendo bien en la realidad pero no sé si la distancia le vaya a favorecer esos son los disparates que yo que yo pienso así que nada termine poniendo el número 2 atrás ticlori sola y empeña eso rodríguez sabemos que estiven o sea hemos visto que estiven le da mucha oportunidad y eso rodríguez ha tenido mucho éxito con él no sigue utilizando le sigue dando su oportunidad así que está número 2 no tanto porque sea una línea pero es que ha sido consistente la reclamaron por 20.000 esperaron el tiempo la traen de vuelta se mirando los trabajitos déjame ver rapidito tiene trabajo también que eso es algo claro un súper trabajo espectacular pero 52 y no sé pero yo entiendo que soy como para mantenimiento y toda la cosa yo no sé mucho eso pero esa es la impresión que me da porque fuera de eso realmente cualquiera puede ganar aquí el distribuidor al número uno a parar para su primera salida en la distancia larga no lo hace mal ella regresó de un descanso bastante largo enero hasta junio o sea cinco meses más o menos sin correr tiene chance al mal brava rompió el medio en la más reciente contra presentadora y así sucesivamente yo le vuelvo y le digo yo estoy a punto de poner el número 6 regina y saber solas de verdad yo sé que me iden y toda la cosa pero automática cuando la veo automáticamente me se contrataron fue la yegua aquella que yo recuerdo de la blusa del bayside que terminó bastante fuerte que hizo una nota mental esa fue pero no la voy a jugar la voy a ver el 2 attractive glory pero otras pueden ganar también alumas distribuidora más recomendada hoy es recomendada la número 8 ella tiene victoria en la penúltima en la distancia larga yo creo que eso eso puede ser la diferencia en el caso recomendado pero este cuadrito económico y anyway yo le estoy diciendo que no lo juegue salen seis pesitos te lo voy a repetir jugué solo el 2 aquí attractive glory tengo en la segunda el 3 y el 4 es no sea light spirit la tercera el 1 saltín el 4 guarare y el 5 hay central en la cuarta el 2 don't make it easy solo ahí estaba entre el 1 first degree y el 2 terminé poniendo el número 2 solo en la quinta el 5 presentador el 7 juanita r en la sexta el número 1 nayara y el 4 auténtica ahí quité al número 8 griollita la tenía la quité la puse para cambiarla por el número 1 entonces en la séptima iba a poner a regina y saber el número 6 terminé poniendo el número 2 attractive glory en ese cuadrito salen 6 30 ok así que ese es el cuadrito económico que usted no debe jugar para el sábado 16 de julio del 2022 suerte